Hola mis fabricantes, hoy vamos a trabajar con cajas de pizza, vamos a hacer unos hermosos cuadros, así que no esperemos más, veamos el paso a paso, yo soy Eric y estas en fábrica de manualidades, estos son los materiales que necesitamos. Voy a tomar dos cajas de pizza y vamos a recortar todas las orillas, aquí las tengo, son pues de tamaño normal y con unas tijeras simplemente voy a recortar estas orillas para hacer, para que nos quede solo los cuadros. Aquí tengo las piezas, son 4 cuadrados de cartón de las cajas de pizza y lo que vamos a hacer será pegarlas entre sí, pegar cada una de estas partes utilizando pegamento blanco, simplemente pongo el pegamento blanco aquí en cada una de los cartones y vamos uniendo, vamos a dejar secar pero vamos a ponerle algo pesado para que pegue muy bien y además quede bien derecho el cartón. Cuando cada una de las piezas haya secado muy bien vamos a tener claro una sola pieza ya más gruesa y vamos a pintar sobre ella 4 cuadrados de 15 centímetros por lado, yo dibujé más bien un cuadrado grande de 30 centímetros y luego dividí en 4, vamos a utilizar un cúter para cortar nuestras 4 piezas. Aquí ya están recortados los 4 cuadrados, quedó grueso el cartón como pueden ver y lo que vamos a hacer ahora será darle una capa de cartapesta utilizando un papel simple donde me vino un pedido y estoy reciclando ese papel, vamos a utilizar pegamento blanco diluido en agua, recuerden solo una capa y vamos a dejar secar muy bien. Aquí tengo ya los cuadros con la cartapesta bien seca y bueno pues también voy a trabajar con una pasta para muros la cual le voy a aplicar pegamento blanco para que tenga elasticidad y no se me agriete aunque no debe ocurrir eso pero bueno yo le voy a poner el pegamento blanco y voy a mezclar porque voy a ponerle esta pasta a los cuadros para que tengan textura. Con un pincel bastante grueso voy a aplicar la pasta en cada uno de los cuadros pero voy a darle una textura diferente a cada uno. A este primer cuadro voy a ir aplicándole la pasta y para que las figuras, las formas que vayan quedando queden de manera lineal sea vertical u horizontal. Al segundo cuadro le vamos a aplicar la pasta en diagonal, la textura será diferente. La textura del tercer cuadro será en forma circular, así le aplicaremos la pasta. Al último cuadro le vamos a aplicar la pasta así yendo de lado a lado sin soltar el pincel. Bueno pues ya han secado los cuatro cuadritos con su textura, como pueden ver este es el que le hicimos en forma lineal, este así como unas ondas de lado a lado sin soltar el pincel, el de diagonal y el circular. Y lo que vamos a hacer con nuestros cuadritos será pegarles, hacerle decopage con cuatro tipos de servilleta. Cada una son de flores diferentes en colores distintos. Y es muy sencillo, simplemente vamos a tomar un cuadrito, le vamos a quitar las dos capas traseras a cada servilleta y aplicamos en primer lugar pegamento blanco diluido en agua, si no tienen pegamento para decopage, en una capa muy delgada, asentamos la servilleta y sellamos con el mismo pegamento diluido en agua, recordemos usar un pincel que sea muy suave. Aquí tengo ya bien secos nuestros cuadritos, todos con flores diferentes, quedaron preciosos. Bueno pues vamos a darle un aspecto envejecido, voy a utilizar betún de judea y con una esponja voy a aplicar en toda la orilla, vamos a tratar que se vea como un cuadro antiguo. Ahora vamos a pintar toda la orilla de nuestros cuadros utilizando pintura acrílica en color chocolate, vamos a utilizar un pincel y tratando de no manchar la parte de arriba. Para darle protección y brillo a nuestros cuadritos, miren que bonitos quedaron con la orilla café, no se nota pero le da un acabado muy bonito. Bueno pues vamos a aplicar barniz acrílico transparente, este que tengo le da mucho brillo. Voy a aplicar dos capas, dejando secar entre capa y capa. Pues así se ven ya secos nuestros cuadros con un acabado envejecido y la textura. Bueno pues ahora hay que ponerle unos colgantes porque debemos colgarlos de esta manera los cuadritos juntos. Y así es como hemos terminado este hermoso trabajo, simplemente hecho con cajas de pizzas. Bien, con esto terminamos nuestro tutorial de hoy, si les gustó que me regalen un like, también les pido que lo compartan para que más personas puedan verlo, espero sus comentarios y sugerencias, y los que no se han suscrito, que lo hagan, es gratis. Ah, y no olviden activar la campanita de notificaciones. Eso es todo amigos, nos vemos en el próximo video. ¡Suscríbete al canal!